qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a este nuevo directo aquí de madridismo al día donde hoy es un día muy importante pero que muy importante para el madridismo expectantes a que el real madrid lo haga oficial cuando ya lo ha hecho el borussia dormund el fichaje de youth bellingham por todos lados se da por hecho que va a ser en las próximas horas o sea vamos a ver podría ser durante esa tarde noche noche en españa mañana pero parece que es ya ya me gustaría ver un poco vuestro pensamiento como respiráis con este fichaje yo la verdad que muy ilusionado sinceramente vamos con esos pulgares arriba que hoy puede ser un día histórico en el real madrid porque puede venir youth bellingham ya sea por hecho pero oficial ahora edu 14 matías estipión y desde cuba moon night richard laurente qué tal muy buenas queridos bienvenidos a todos ya sabéis que ya estamos volviendo más o menos entre semana a la rutina de los directos de las 7 de la tarde hora española lo digo para que siempre estéis atentos a pues eso no a esos directos de acuerdo que vamos a ir haciendo ya que hemos ido haciendo desde este mes de junio de acuerdo pero bueno bellingham que os parece os gusta o llena o mola o pone decirme cosas he visto que en la página oficial del madrid no está puesto en la del borussia así bueno esto pasa estas cosas pasan flecos detalles tiempos bueno pero ya está tampoco tampoco hay mucha más historia luego lo que yo estoy viendo es que un tal alfredo pedulla del calcio periodista italiano dice que heart hurricane inminente el fichaje también de cara a este verano estaría todo cerrado o muy cerca de cerrarse a mí no me cuadra esto la verdad no me cuadraría que ya estuviera cerrado lo de lo de harry que no me encaja con a ver yo hasta un menú lo conozco pero otros periodistas no han dicho nada sólo él no yo necesito un poquito de ramón alvarez de monfa dicho román un poco de esto no con todo el respeto que a lo mejor el tío es un fenómeno y tiene muchos seguidores pero claro eso buenas kike y anna paula me alegra lo de bellingham hola josein cómo estás qué tal tío pues si nos falta un delantero pero calma bellingham no si niego martínez pero no está mal efectivamente ya el madrid tiene centro del campo para más de una década jugadorazo muy ilusionado estoy a ver es un jugador con todo tipo de características para triunfar en el real madrid y luego se dará no se dará pues eso se ve con el tiempo no al final los jugadores tienen que saber jugar con la exigencia del real madrid pero bueno tiene muy buena pinta hola josé luis qué tal tío que te cuentas entonces nada a ver si el centro del campo a ver si el centro del campo del del real madrid se consolida la nueva regeneración un poco dentro de lo que yo creo que va a ir necesitando el madrid un bellingham suamén y camavinga camavinga bellingham valverde sea un poco por ahí más allá de lo que cross y modric puedan seguir dando que yo aún es verdad que lo de modric quiero ver cómo encaja en todo esto jose luis pizaña sánchez saludos quique desde méxico gran fichaje a la madrid a la madrid muchas gracias y suscribiros por favor todos aquellos que no estéis suscritos al canal aunque me imagino que la mayoría estáis suscritos pero si no lo estáis pues deberíais suscribiros es gratis y está guay porque te llegan todas las notificaciones de todo y eso mola mucho vale así que me apoyáis también de paso es una manera gratuita de apoyarme y luego está la opción también de la membresía que ya sabéis como para por ejemplo que ganó este último mes la camiseta cortesía fútbol lufo todos los meses sorteamos una camiseta réplica de acuerdo barata de los compañeros de fútbol lufo camisetas que recomiendo y donde además podéis comprar vosotros mismos si queréis si no con un 8% de descuento con el código más podéis comprar y adquirir vuestra camiseta de fútbol vale que lo sepáis si hector gran fichaje porque hay ni un sustituto titular de carvajal sería clave no crees yo es que me encantaría pero no lo veo no veo un lateral derecho exacto ramón álvarez de mono fabricio son formales al 100 del resto no de fijarte es alguno que otro el resto sumo es complicado entre mucha humareda hay que saber buscar y yo decide saludos muy bien los miembros que vais entrando al directo que tal chaval a la gente people muy buenas qué tal cómo vais ostras y que sí y sí con la salida de encema afrontino tiene las de mbappé es que se escuchan cosas se escuchan cosas no bueno yo os diría que estemos todos tranquilos con el tema de mbappé nada estaba mirando un poco twitter por si había más cositas lucas vázquez que si sale hay que fichar ahí ya pero yo creo que lucas no se va a ir iba a quemar su contrato con el real madrid me sorprendería que lucas vázquez saliera en este momento pero bueno es verdad que se ha abierto un poco la veda de salidas buena noticia después del podrio de ayer si la verdad es que menudo mojón lo de ayer fue un auténtico mojón de partido macho vaya tela marinera de partidito de básquet espero no nos salga un sancho o un dembele que el borussia es experto en vender plomo a precio de oro cada jugador es diferente yo creo y que me preocupa más la delantera david alaba también puede irse no alaba no sabéis te gusta jave te te refieres no juan romero sí me gusta pero parece que se descarta yo no hacía el cambio ese de viní por mbappé la verdad no yo el cambio que haría sería mbappé al 9 que es de lo que ha estado jugando fundamentalmente este año si no se encuentra algo mejor en el lateral derecho que te parece juan poi pues que es muy caro por menos de 50 millones entre no venden cláusula viera real se ha aplaudido a gai y todo pocas veces ha pasado eso que aplaudan así a jugadores de esa manera yo creo que tiene un flow yo siempre lo he dicho que caiga y tiene algo no se me transmite un tipo de energía o una sensación muy buena me parece que tiene mucha calidad yo largaría lucas vázquez si pudiera y me traería al lateral del valladolid y van fresneda no bueno es que lo llevan fresneda no es tan fácil como lo queremos pintar es verdad que iban fresneda va a tener novias porque es un jugador interesante que ha hecho una muy buena temporada un buen lateral derecho con proyección pero la cláusula son 30 millones no sé si el valladolid va a negociar por iván fresneda no sé si querrían negociar puede que necesiten el dinero sí pero también bajando a segunda división necesitarán estirar y sacar el máximo dinero posible equipos con problemas económicos esperamos lo de lucas vázquez y tranquilidad que yo no tengo para nada claro que lucas vázquez se vayáis ni mucho menos venga chicos vamos a analizar la actualidad del real madrid vamos gente hace falta un lateral izquierdo mendio olvídate y el madrid debe echar el resto por alfonso davis esa sería una muy buena opción ya ha sonado hablarán de 15 una cláusula que baja la cláusula por bajar a segunda división bueno a mí me encantaría que viniera un lateral derecho ya os lo digo desde ahora mismo pero no veo al madrid fichando un lateral derecho creo que se va a mover por otras zonas yo creo que habría que fichar un lateral derecho pero no termino de creerlo nos vamos a llevar a los dos mejores jugadores de inglaterra y nos la pelea dice alejandro hombre a ver desde luego son dos jugadorazos primero ya confirmado y el segundo por confirmar y yo creo que viendo el panorama que se podía abrir pues creo que son muy buenas adquisiciones muy buenas fichajes en papel si llega va a ser el 9 a no ser que llegue halan no en papel va a ser el 9 si llega algún día que está por ver obvio es flipante que 100 más 30 en variables nos parezca buen precio lo de un buen dice bellingham no ya el fútbol se ha vuelto loco tiene unos precios desorbitados y tienes que mover en ellos o estás fuera pues haber me parece genial de 9 el falso o no tan falso para complementar la plantilla que tenemos y a mí pero parece que el club se ha echado un poco atrás con las pretensiones del chelsea con el entorno de javert no están muy ahí por la labor de momento bueno somos 100 personas 50 likes quiero llegar a los 100 likes tíos venga vamos a por los 100 like chavales 100 100 100 100 100 likes quiero bellingham sería un atractivo para kane seguramente bellingham va a jugar de lateral derecho con carlón serótico y cachondo y que ayer nos la dio el juventud en toda la cara hay que espabilar y ganar los dos próximos si ha sido un toque de atención importante haber sabe jugar de espaldas y entiende el juego de maravilla y conduce muy bien el balón tiene potencia tiene golpe de balón tiene remate y que porque no lo hace oficial el real madrid fichaje de bellingham porque el real madrid tiene sus tiempos para anunciar las cosas y sus flecos no están vamos digo yo no soy experto en la materia pero vamos tranquilidad si lo anunció el borussia dormund el borussia es un club serio tony cruz luka modri siempre serán titulares pues yo espero que no con todo el respeto creo que hay saber los refrigerar y que aporten en otro nivel creo que debe hacer el reconocimiento médico claro no sabemos si tiene que hacer el reconocimiento no el reconocimiento médico va antes de sábado después creo no no espérate puede ser puede ser lo que está diciendo ana paula puede ser puede puede ser sí señora vamos a verlo modric yo creo que lo tiene que valorar modric el futuro porque se le pone un centro del campo por muy modric que sea bellingham valverde cama venga su ameni ceballos está por ver cross tiene muchos elementos de distinto perfil y creo que sería una salida muy digna habiendo salido benzema que saliera modric creo que es el momento a lo mejor con tanto centrocampista de que modric salga y hacerle un homenaje tipo benzema leyenda y gracias por todo el luka el que tenía prisa era el dormund por temas de bolsa claro mira también o sea vamos a ver cada uno tiene sus tiempos mira muy bien me lo ha confirmado los tiempos el borussia tiene los suyos el madrid los suyos pues al final messi a miami hay un creador de contenido blaugrana archiconocido en el mundo de los streamers que ha querido estar otra vez de nuevo vendiendo la burra a precio de oro de manera interesada para generar visitas y suscriptores en la otra plataforma ya sabéis de quién hago lo sabéis perfectamente de quién estoy hablando y me parece una vergüenza porque el barça no tenía músculo económico financiero para pagar a messi ni opciones reales para hacerse con messi por mucho que messi ya no sea el messi de antaño y se ha hablado del inter de miami de arabia saudí parece que será el inter de miami leí por ahí que se enfriaba lo de josé luís sonaba rodrigo moreno yo la comenta rancha rodríguez pero no no lo sé no lo termino de ver claro yo no sé si habrán sondeado con su agente pero no lo veo y encima se enfada pobrecito que se enfade es el nivel que tenemos en los más media de el mundo de los streamers y creadores de contenido gente pues un poquito de pacotilla en algunos casos y otros de muchísimo nivel por suerte la clave es elegir bien tenemos capacidad para anunciar buena capacidad para elegir buenas cosas buenos canales de enorme calado creo que este tipo de canales como el de gerard romero hay que evitarlos cueste lo que cueste buenas tardes diario de mou qué pasa tony te mando un abrazo fuerte no bernardo silva por modric no sería bellingham por modric que tenemos ya mucho centrocampismo y si ceballos renueva más si cabe el movimiento natural sería bellingham por modric siendo jugadores distintos pero yo al que traía esa divala no sé si son 20 kilos divala es un jugador sí en la roma ha sido titular a veces tiene calidad sí tiene 28 no paulo divala creo pero a mí no me parece un jugador bueno prefiero otros has visto la nueva aplicación del madrid y que dice sofia panadero pardo no saludos desde la peña de munich somos 140 personas 77 likes vamos a por los 100 y a suscribirse todo el mundo por dios a ver voy a mirar el mensaje directo como me hayas mandado lo del pibe este del calcio mario luni otro igual yo esperaría otras fuentes hablan de una posible venta de valverde no me consta que nadie serio lo haya comentado yo lo que sí que he dicho es que puede que en algún momento haya una venta traumática hola javi puerta que tal primera vez que escribir el chat creo ahora a por el tic toque pero el fresneda y el 9 no sé quién va a ser porque la información que manejo es que kane se quiere quedar en inglaterra eso nos cuenta uruguay gamer hay que fichar un delantero top y otro que sin ser top aporte correcto estoy de acuerdo solo falta que me den una alegría y que anuncien hoy que ancelotti no sigue ancelotti sigue saludos dj buenas noticias de este fichaje ojalá ancelotti aprovecha al máximo su capacidad ojalá no lo ponga de lateral izquierdo bueno cuestión de tiempo al final tendrá que adaptarse a las nuevas fuerzas que están llegando al real madrid en el medio del campo y que modric y creo sean jugadores menos importantes que pueden tener su momento pero menos importantes y ya no tener ese rol de tan titular y si hemos que han ido teniendo todos estos años y que tanta gloria han dado gilberto a la madrid vamos por más fichajes claro que sí qué número pensas que puede llevar bellingham no lo sé no lo sé pero el 10 y está modric pero es que yo no tengo tan claro que modric vaya a continuar es que creo que todavía hay alguna sorpresa preparada pero todo no hay más si que no quiere venir hombre que en si tú analizas realmente lo que requiere necesita el real madrid a nivel carpe diem momento harry king puede ser la mejor opción está confirmado por el borussia dormund leo es oficial el borussia dormund lo ha confirmado el madrid no pero el borussia dormund por motivos relacionados con el mercado bursátil parece ser tal y como ha dicho muy bien en esa línea iría a la confirmación del conjunto alemán el 7 bellingham no lo veo lo de kane lo veo muy difícil espero que no esté hasta el último día y luego falle el fax yo creo que no va a ser un fichaje que se dilate tanto mi opinión no información gabriel jesús como suplente de harry king saludo desde perú gabriel jesús el año pasado una excepcional opción pero habiendo fichado ya por el arsenal del año pasado no es viable creo yo el número que se está filtrando dicen que va a llevar el número 7 bueno cualquier número que le siente bien esperemos que la maldición del número 7 tampoco le haga daño no porque ya visteis que últimamente los 7 no funciona james le pegaría más el 7 si viniera y que qué te parecería el fichaje de jabberts me parecería un fichaje muy interesante a mí es un jugador que me gusta mucho de hecho en los próximos días me debería llegar la camiseta de kai jabberts con alemania a casa bellingham el 20 que deja vinicius podría ser vinicius el 11 y bellingham el 20 eso me encajaría más chicos bellingham va a jugar de lateral derecho que si hombre como a jugar de lateral derecho anda mourinho josein qué locura que bueno es qué buena pinta tiene ese chico de hace tiempo lo hablamos aquí en este canal cuando nadie creía en él alejandro miguel bendiciones en madrid tiene que ir irse a porque esté de acuerdo contigo esté de acuerdo alejandro ojalá con esto modric entienda que deba irse el club no necesita sí pero el club tampoco le va a forzar a una leyenda como el aire yo creo que quiere el número 11 no con brasil llegó el 11 no inicio viní 11 de asensio sí o sí yo creo que va a llevar el 11 y el 7 si viene que en el 9 y el 7 yo no descartaría que rodrigo se pusiera el 7 y que fresneda me gustaría para suplir a carvajal bueno sería una buena opción cupo ha pasado por la cantera del madrid jugador con muy buen potencial físico llega arriba jugar muy fuerte muy moderno harry king para mí no me gusta nada me gusta más víctor o simen pues a mí me gustan los dos pero creo que harry king se adapta más a entre salvando las diferencias a lo que hace benzema ahora mismo kane es de lo mejor que hay en el mercado y puede darte muchos goles 23 años y cocinarlo de halland por ejemplo muy bien pensado edu y que si modric se va bellingham prácticamente le quedaría el 10 es que yo creo que bellingham va a llevar el 10 sigo diciendo que no vea modric la próxima temporada en el real madrid el término inminente es en breve o al menos es como lo entiendo yo yo ya sabéis que yo no no quiero vender como alguno creo que el término inminente es inminente 7 rodrigo goes ojos el lujo 7 no lo va a llevar ya esto de que no ahora una estrella va a llevar el 7 de verdad el 10 es para rodrigo es mi apuesta no ya te digo yo que no mi opinión lo de javert según ramón ya no va porque el chelsea quiere sí y por el entorno porque se está subiendo a la parra el chelsea no se sabe a lo mejor se están jugando un poco con el mercado para inflar su salario su contrato mejorarlo están un poco moscas en el madrid parece ser según dice ramón ramón álvarez de mont último arancelotti entrenador de marrocos perdón es broma sí es broma ancelotti vamos a ver ancelotti mucho tiempo tener cuidado con lo que se va diciendo en verano vale porque gente como este tipo este pibe ha dicho algo nuevo ramón de harry kane por cierto a los del femenino va a fichar por el chelsea no sabéis ilusiones a los y lorenz no ha venido al real madrid en su momento hablamos que se presentó la opción pero que era muy difícil harry kane a ver si encontramos algo nuevo el real madrid quiere cerrar el traspaso de kane en junio esto ramón lo ha dicho no en un nuevo vídeo creo el real madrid valoraría una operación de 80-20 mientras que el tottenham 130 si de verdad esto es así y yo creo que ramón es un tío tremendamente serio por mucha que hayan tirado contra él si de verdad eso es así en 100 millones se cierra la operación si ellos piden 130 y no 150 200 locuras de estas y el madrid ofrece 80 más 20 a 100 millones te aceptan a kane no van a jugar europa le queda un año de contrato no tienen ya esa fuerza que tuvieron con modric y bail jugadores jóvenes contratos más largos al tiempo lo de kane es sí pero alfredo pedulla yo no sé este tío ni quién es o sea tiene doscientos y pico mil suscriptores en twitter seguidores no tengo ni idea quién es hombre yo creo que lo que dice john jairo vamos harry kane es un delantero de máximo nivel víctor o simen 120 por 120 no te venden a víctor o simen porque víctor o simen está con di laurentis y tiene mucha menos edad que harry kane y un contrato largo o simen sería una opción mis opciones marcus rasford colomuani opción bedú sam blau beach si viniera muy barato pero kane es la más clara de todas desde mi punto de vista es la mejor no habría que pensar en otra lautaro sería otra opción buena pero obviamente la autora es peor jugador que kane para mí el actual harry kane 5 bellingham 10 rodrigo 11 vinicius 9 que bueno te has jugado de josé luis muchos números complica acertar un poco lotería eso casi macho no puede ser que kane se retire sin ganar ningún título seguro que tiene claro encima es un jugador que juega un equipo con todo el respeto menor que es con pocos títulos poco tronío poca poca copa ha rascado el tottenham entonces con todo eso ahí pues harry kane como dice mi padre harry kane sería un muy buen fichaje para el madrid le quedan dos o tres años buenos y después veremos si viene jalan mbappé es verdad que lo de kane puedes esperar luego a la de mbappé jalan y ver cómo se cocina eso sobre todo lo de mbappé porque mbappé puede jugar con un delantero centro y si en un momento vamos a brotar la puerta de mbappé de cara al próximo año pues tú lo puedes cuajar ahí con vinicius y con y con harry kane seguramente no pero bueno estos son un poquito movidas de fútbol ficción que tenemos en mente y que hay que esperar que qué es lo que pasa no villamandos qué tal buenas tardes lo que ha dicho ramón que por las cuentas en madrid lo quiere cerrar antes de que acabe junio pero eso ya lo dijo si es por el tema de presupuestos de presupuestos anuales bueno es un es un argumento bastante de peso también no el más importante pero es uno más entonces vamos a ver en fin estoy atento si me veis mirando así es por si hay algo nuevo de harry kane o de bellingham a ver yo prefiero lukaku que kane lukaku en todos los sitios tiene problemas como jugador no me parece un escenario propicio para un fichaje así no lo veo yo creo que hay que fijarse en este año lo demás ya se verá alguna salida más habrá inesperada tipo al verde no la descarto alguna salida rara modric podría ser la salida traumática perfectamente la de modric es una salida de una leyenda se puede ver como traumática yo es que no descarto no descarto esto buenas tardes eduardo josé rangel guiñán qué tal tronca que hombre no un tronco no me parece me parece un jugador que no es nivel real madrid ni para venir de nueve real madrid es que ser titular es que hay pocas opciones para ser nueve titular del real madrid o sea así lo veo así lo veo crees que puede entrar mendi en la operación no creo no suelo hacer este tipo de operaciones mucho el real madrid no ahora hace tiempo que no te veo vaya para la final del equipo femenino hay que echar al entrenador no lo crees un saludo fernando ver no es truyen bueno yo pensaba que torino debería continuar si vamos a por los 200 like chavales venga a tope es momento de que salga luka modric pero yo creo que también igual el anuncio de bellingham hasta las 8 perfecto divino ahí estaremos saludos desde cuba saludos pedro qué tal cómo estás hombre cómo vais chicos es que lo de modric con bellingham yo creo que hay algún tipo aire de enlace es que yo en serio bueno a ver valverde 30 pique pasa algo de valverde por ahí no no creo que están en tope porque la gente nada nuevo y que muy bien de bellingham pero hay que fichar un delantero sí sí pero no tengáis prisa que estamos que estamos a 7 de junio oye que vosotros macho tenéis prisa eh primero bellingham ahora falta que imposible la presentación de bellingham será en valdebebas no no lo sé se hace la rueda de prensa y allí se hace pues como hicieron el año pasado con chaman y con y con rudiger sí creo yo que será allí alguien del centro del campo tiene que salir es que yo lo sigo pensando o modric o ceballos se van o modric o ceballos no continúa en el madrid no va a tener más de seis centrocampistas de máximo nivel o de nivel prototipo titular en teoría que no el problema con los ingleses es que no rinden en el madrid bueno hablemos del concepto británicos y yo creo que cada jugador es un mundo para mí por ejemplo gareth bale sí que rindió aunque saliera mal ha sido un rendimiento descomunal yo eso y creo que beckham por ejemplo en un momento determinado creo que un jugador de valor a ver que claro depende yo no creo que hayan sido todos fracasos tipo woodgate mac manavan creo que dejó una muy buena huella no tiene por qué y que si venden a valverde te gustaría que mix no porque es que si venden a valverde es porque venden a valverde ya porque no hay espacio no creo que hagan la presentación en el bernabéu con público por el tema de las obras yo creo que también va a ser en yo creo que va a ser en vale esperamos estamos hablando sin saber a club le gusta mucho suamen y fede fede son en su momento presuntamente para el liverpool harry kane tiene 29 años cumple 30 al 28 de julio yo creo que le quedan por lo menos cuatro y yo vender a brian y muy a nuestro pesar se irá luka modric brian ha confirmado favorecho romano que amplía su contrato y viene y será fichaje presentado como fichaje la próxima temporada brian no se va tú crees se irán vallejo y odriozola y el portero pues yo creo que odriozola y luna tienen muchas opciones vallejo creo que se queda el fichaje scheme por muchas cosas en el 24 florentino quiere a quién sabemos correcto seguro que sí club que se quede con las ganas el fútbol es un negocio y como tal si se quieren hacer compras también son posibles las ventas y si no que le pregunten a don florentino un consumado empresario de los mejores maca y beckham se rindieron para mí sí de una manera no súper top pero rindieron si hablamos de rendir rindieron federico no se puede ir veo más factible la salida de álava álava no se va a ir a ningún lado a la base un central clave en el real madrid clave es verdad la oferta de la lluvia por lucas básquet yo no me lo creo que se vaya a ir lucas básquet ni oferta ni nada de mi opinión ojo ojalá porque yo creo que lucas a lo mejor cierra bien su ciclo y se va y nos deja un dinero que sería también una cosa generosa para el club estaría bien bueno buen fue un fracaso según lo quieras ver buen fue un fracaso te va a sacar los goles de michael owen en el real madrid a ver si fue tan el fracaso aquí se vendió mucho la idea de que fue un fracaso no fue un exitazo pero vamos michael owen saliendo el banquillo marcó unos cuantos goles mira vamos con ello si me lo permite transfer mark vale el fracasado de michael owen vale michael owen marcó en la liga en 36 partidos jugados 13 goles y tres asistencias un gol jugada valor gol gol 144 minutos de separación por cada situación de gol por cada gol perdón que no me explico bien eso no me parece un fracaso cosas peores he visto yo en el real madrid que eso veo por ahí que pide el bayern nada más que había que vender que buen fracasó en el real madrid porque a raulito había que protegerle bien por la prensa de entonces teníamos que protegerle porque como le habían dado injustamente a el balón de oro que fue injusto pues pobre raúl claro ahí en fin cuando anuncian a bellingham pues a bellingham lo anuncian yo creo que probablemente mañana o pasado porque creo que esta gente del dormón lo ha anunciado oficialmente por el tema de bolsa lo han hecho oficial como ha dicho muy bien y creo que pues bueno ramón incluso decía que a lo mejor de hoy pero yo si pasa mañana tampoco me extrañaría no me extrañaría qué crees que harán con arribas y álvaro rodríguez yo intentaría accederlos en equipos de primera yo también aunque sergio arribas me gusta mucho me gustaría verlo en el real madrid pero es una cuestión muy personal sea mucho pues que te van a pedir 80 millones por la cláusula olvidados de su pues el madrid no va a fichar hasta mucho pues creo yo no lo veo lucas vázquez solo le queda un año sí por eso podría dejar seis o siete millones al madrid e irse al final lo deja ver se va a hacer no lo sé parece que se complica o buen metía goles lo que pasa es que jugaba poco y tocaba poco la pelota ya pero se le fichó para marcar goles y cada vez que salía del banquillo marcaba gol lo que pasa es que él en madrid no se sintió muy bien no sé por qué fracaso no lo que pasa es que estuvo poco tiempo claro es que yo hablar de fracaso de un tío que estuvo una temporada no no sé cuánto estuvo en una temporada en el madrid 2000 2005 2006 o 2004 2005 algo así no tuvo por esa época josé lu mejor que rodrigo moreno josé lu es un delantero más prototipo 9 y rodrigo es un segundo delantero pero bueno owen fue chasco quique por favor mejor promedio eran morientes y ni se nombra tampoco pero que tiene que ver morientes con michael owen michael owen en una temporada marcó en 36 partidos 13 goles y de otras asistencias no me parece un fracasado eso sinceramente me parece puedes decir oye pudo haber hecho más carrera en el madrid obvio estuvo un año pero hombre el término fracaso lo cogemos un poco claro es que lo que dice mugen fracaso es jazaro mariano vamos ya hubiera querido jazar haber hecho lo que hizo owen en una temporada a ver si no se entiende a ver si nos entendemos claro hombre cuarabasquel ya sonó en su momento hace unos meses pero entiendo que ya nada cuarabasquel ya dicha cuarabasquel ya no venía el real madrid creo que vamos ni un 1% opción le veo que es muy difícil para el madrid y me alternativas yo no creo que sea muy difícil para el madrid alternativa a las que he comentado para mí blau beach o simen colomuani en una opción de gente como firmino sadio mané lautaro son delanteros que se me ocurren pero todos peor que game ese sí que fue fracaso jonathan woodgate con una lesión de por medio y muchos problemas fue un fracaso terrible eso sí que fue un fracaso y menos con ancelotti mejor que salga y juego un año o dos en un equipo de primero en españa o fuera creo que si les viene bien a esos chavales fue voy a ser fuera porque en el madrid con ancelotti no van a jugar ni álvaro obviamente ni ser que arribas no van a jugar chicos 150 likes porque no llegamos a 200 venga vamos a ello es que creo que el término fracaso a veces luego lo exponemos muy fácil en la vida fracaso tal no sé creo que hay unos matices unos grises por ahí yo siempre lo he dicho el mejor sustituto para asensio es ryan ser que puede jugar en todas las posiciones ha hecho una buena temporada final su jugador que gustaba al madrid a zidane por ejemplo no lo sé por un poco díscolo decían de cabeza mala no lo sé no lo sé tiene calidad para aburrir en maneja dos piernas pase buenísimo jugador con una periferia ofensiva con una capacidad de romper muy buena pero no lo sé muy caro bellingham no crees no yo creo que las cosas no son baratas o caras son rentables o no rentables el tiempo dirá si bellingham es caro no mariano por 22 millones fue carísimo cristiano ronaldo por 96 millones fue tirado de precio siempre digo lo mismo el jugador es el que luego va a marcar el rendimiento en forma de caro barato según lo que se le ha pagado obviamente si me preguntas es más fácil rentabilizar un jugador obviamente como cama venga que te ha valido 30 millones que uno de 100 como bellingham también te digo también te digo hola carlos qué tal cuántos delanteros crees que va a fichar el madrid 2 se ha ido mariano se ha ido benzema vienen dos delanteros arriba ya debería de estar jugando en primera correcto y tenía que haber probado algo en el real madrid canningham bueno a mí de canningham me han hablado maravillas de canningham pero obviamente yo no lo pude ver no me pilló en época y no puedo tener una evaluación pero vamos que era muy rápido ágil habilidoso jugar con muy buena técnica tampoco estuvo mucho canningham creo estuvo tres años dos no sé hola a todos parece que este verano florentino está en modo protagonista en el mercado parece que si no le queda otra saldrá al final loon y ni vendrá soria sería una buena opción si se va al un in david soria me parece un portero bastante bastante atractivo y de nivel primera división no me parece peor que el unín sinceramente el unín para mí para la gente tuvo mucho hype loon y cuando más a juegas este año y cuando ha jugado en el equipo en defensa está muy inseguro no creo que sea casualidad lo que pasa es que courtois deja una sombra muy larga también eso es jodido jazar es el jugador más caro que ha fichado el madrid dinero tirado a la basura y carísimo el peor fichaje toda la historia del madrid calidad precio y que llegará alfonso de ibis este verano al real madrid no lo sé si llega sería la de bueno si llegas porque mendic se va si mendic se queda no va a venir también hay que renovar la sección de bases sí bueno no sé si has que decir de baloncesto bueno no sé ahora me explicas bien señor ver nuez pero explica usted bien porque no lo entendí no crees que el madrid tiene que ir este año por mbappé yo de mbappé podría dar muchas opiniones decir muchas cosas es un tema que tengo aparcado creo que se ha hecho dinero a las puertas de manera interesada sin tener información al respecto mucha línea de vendehumos con respecto a mbappé y en ese juego yo no voy a entrar si viene a diferencia de otros me va a alegrar mucho porque futbolísticamente mbappé es el mejor jugador del mundo para mí por encima de halan y de vinicius pero si no viene para ante igualmente acabo de leer en marca que game se enfría por su alto precio vamos a leerlo ahora se enfría a ver dónde está lo de king que se enfría yo estoy mirando marca y no veo nada no veo nada si me pasas el enlace aquí se pueden pasar y que rey james javers o davis por necesidad rey james porque necesitamos hay un lateral derecho incluso más que un izquierdo pero vamos davis es el mejor de los tres si canningán estuvo tres años del 79 a 82 acerté valeneras veamos el diario as ahora que se enfría joaquín mariotto vamos a ver no me gusta nada esto mensaje corporativo joaquín maroto trabajó en el real madrid no me gusta nada esto no entiendo no entiendo la verdad es que no me gusta espero que se se equivoque mucho vamos como no venga harry kane chico apaga y vámonos para llevámonos hombre sería del vamos sería una vergüenza si es en el diario as os lo dejo aquí ahí lo tenéis lo de que vale os he dejado el enlace por si lo queréis ver vale y luego lo que os voy a dejar porque son los que patrocinan este canal si no os importa ya que ellos intentan hacer que yo pueda vivir de esto porque si no va a estar complicada cosa y os voy a dejar el enlace de fútbol lufo por si queréis echarle un vistazo y pillar unas camisetas guapas guapas réplicas oficiales de los equipos que se os ocurran o sea una barbaridad vale os lo dejo aquí para que lo tengáis vale ahí está vale los máquinas de fútbol lufo que patrocinan este espacio de acuerdo lo dejo ahí ahí lo tenéis mensaje fijado vale con el código más 8 por ciento brutal brutal en caso de no llegar harry kane cuál es tu favorito a mí me gusta con un muany pero es que es otro delantero que no tiene mucho que ver y no creo que yo la verdad prefiero a saber es que a king king tiene un problema pequeño con las lesiones yo creo que necesitamos más a king que a havers te digo a ver si me dices un havers lautaro por poner un ejemplo me puede valer bueno podría ser falta mucho verano para fichar que no gusta en la cúpula hablan de que hay un tapado pues hombre si hay un tapado no se me ocurre quién puede ser o sí ojo quién será ese tapado sería una temeridad no fichar un delantero top sería muy arriesgado en caso de no llegar harry kane cuál es tu favorito ya lo he dicho a mí con lo muy ánimo gusta pero es otro tipo de delantero no tiene nada que ver blau bich el de hace un tiempo me hubiera encantado pero ese jugador le veo raro si me dices blau bich de hace un año y medio me voy a por él como un loco a ese delantero el primer el delantero de la fiorentina y el primer año de la juve era un delantero descomunal ese blau bich pero se ha quedado atascado yo es que no veo que haya crecido no 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 me da una sensación de no me da no me da el tapado es mbappé pero no me gusta de delantero centro pero si mbappé está jugando este año delantero por qué me decís eso lleva jugando toda la temporada delantero decirme que delantero juega en el psg mbappé es el delantero que juega en el parís saint germain por dentro por fuera por todos lados ya apostaría por el georgia por el georgiano de nombre impronunciable del nápoles el problema de bicha guarabasquel ya para las que la georgia no juega en el perfil de vinicius también ha jugado por la derecha pero es un jugador para jugar en el perfil de vinicius colomuani tiene unos números que si los tuviera rodrigo diríamos que es top 3 mundial es que colomuani es de los mejores delanteros del mundo pero no tiene no tiene pero están jugando en el entras de frankfurt que es un buen equipo de alemania de la bundesliga pero pero vamos que se enfriado de kane yo no me fiaría mucho me parece raro que el madrid se baje de kane me parece raro y sobre todo me parece raro si el madrid ofrece de 80 más 20 y esta gente pide 116 millones 115 es que es que es que está todo bastante ahí no es tan difícil no es que estén pidiendo 180 160 150 son 115 no sé por mi salud mental ya no leo nada sobre mbappé ya yo os entiendo pero vais a tener que ir leyendo en un tiempo por la forma de actuar de florentino me cuadra el tapado sí bueno es que a mí sólo me cuadra un tapado a mí sólo se me ocurre un jugador tapado nada más así que y como sea el que pienso que es vamos vais a cabrear los conmigo así que no vamos a hablar de él la noticia de que van a dejar os asuna sin europa es de risa como no sancionen al bueno el barça no lo tiene fácil quizá para jugar la champions recordemos que ya se enfrió en su momento de lingán correcto como bien dice fernando elizar y realizar y lo dice muy bien berlingán en su momento parecía que no iba a venir y aquí está bueno aquí está va a venir estaba en birmingham ahora pero con nico paz tranquilidad hombre está en edad juvenil vamos a dejarlo un poco de espacio gabriel jesús a ver si tú a mí me dices gabriel jesús por 80 millones que lo puede ser ficha por 40 pero bueno no se dio por el tema de los extracomunitarios un gabriel jesús y un richard lison por ejemplo bueno pero richard lison como tapado vamos como sea richard lison el 9 que viene de titular para el real madrid me bajó me bajó no 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 colombia ni es un magnífico jugador colombia ni es un pedazo de jugador problema que se llama colombia ni la gente no lo ha seguido mucho explotó en el mundial pero a partida ha hecho un temporada a mí me dices mira no viene que imperó viene colombia ni y caixa a ver si te lo firmo te firmo muan y jabers te lo firmo su juez es un muy buen extremo pero me parece que por 80 millones se van a quedar con él yo si me dices que sea mucho pues se viene por 25 millones te lo compro pero si no en plan oportunidad mercado le queda un año pero hay que negociar con esta gente dicen quieren quieren cláusula villarreal así que pasando quiere que hay de cierto con luka modric en arabia ya venden camisetas con su nombre pues no lo sé pero yo a modric por lo que sea no le veo en el madrid esta próxima campaña sólo hablamos de 15 20 millones de no llegar que no imagino josé luvi alvaro llevándolo a tuta del centro delantero es que no es que si se hablan de que es 80 100 y 115 pide en los experts que viene porque es que o sea es una diferencia negociable con levi no no es una locura yo casi creo que puede venir havers y traerse cedido a lukaku o libra firmino bueno haber si firmino podría ser otra opción money es muy físico pero le falta nivel bueno yo opino diferente tiene determinación potencia cubre bien el balón en el contragolpes imparable en el área ha mejorado mucho y es rápido a mí me gustan esos delanteros pero claro colomuani pues es un jugador que todavía no está testado al máximo nivel a diferencia de harry kane para mí que tiene una experiencia mayor entonces hay colomuani te genera dudas pero vamos que el madrid no se va a ir a por colomuani estoy seguro me gusta javers y a mí pero javers como único 9 titular no me gusta como un complemento importante del ataque por ejemplo javers javers y lukaku cedido bueno yo preferiría javers y blau beach cedido por ejemplo esa opción para mí no sería tan loca por cierto sergio ramos ha ofrecido para volver pues que se quede en su casa con todo el corazón y el cariño que le tengo tíos de 30 que vengan libres que no somos el barça bueno a ver levantos que es muy buen delantero queremos decir lo que queramos decir levantos que es top 5 mundial de 9 es top 5 top 6 igual que es harry kane está en la terna de los mejores nubes del mundo que sea del barça no me hace olvidar lo que es levantos que colomuani es como en vape pero de 9 es por eso que en vape lo pedía para el psg ya que se entienden en su juego mira lautario simen sería la hombre ya y lo firmo yo también eso pero bueno yo eso de que se enfríe y lo está cristiano ronaldo ha dicho que de aquí a 233 años la liga va a ser una de las más fuertes la de arabia saudí karim fue para allá pero estoy 100% seguro de que van a ir muchos más bueno eso dice cristiano ronaldo ahora llegan jordi alba busquets engolo canté parte de benzema no ha llegado messi que verás importante para la marca de arabia saudí pero bueno divala es un buen jugador pero no me termina convencer mucho hola asiste y vamos a ver en gán cerca de que el madrid lo haga oficial el dormón ya lo hizo veremos el madrid cuando quique fichajes de jugadores de 30 o más años que hayan costado 100 más y han salido bien aparte de cristiano no me pillas ahora mismo no los hombres 100 millones o más es mucho dinero pero es que el escenario del real madrid es un escenario de necesidad de un 9 top es que no puede divagar no puede divagar en un puesto tan importante con todo el respeto no puede que no es como un lateral derecho que dices bueno tal lo necesitamos pero sí pero bueno el autor es muy fuerte protege muy bien el balón golpea define muy bien en área y luego con edín seco se entendió muy bien también puede jugar con dos delanteros en la prensa hacen lo que quieren fíjate con lo de karim que se quedaba según marca olvidaos esperar que pase un poco el tiempo con lo de kane yo para mí si harry kane no viene es porque el madrid tiene otra arma nuclear guardada si no harry kane yo creo que puede venir perfectamente para mí me gusta de lateral derecho y de central es un jugador multiposicional experiencia en bayern francia titular para de sams jugador alto con buen pie sin ser tampoco un prodigio buen defensor jugador contundente a mí me parece sin tener mucha calidad un buen lateral derecho tipo menier por ejemplo el de bélgica que nos lesionaba jazar puede ser una opción interesante venir más ofensivo pagar más defensivo ciudad cuando lo fichamos tenía 28 y más no salió por ejemplo esa es buen adolfo ya 28 29 ya creo no nos podemos precipitar en nombres mira lo que pasó con un pamecano pues en la vida hay que arriesgar marvin que no arriesgan no gana en la vida hay que hay que arriesgar a veces toretto pues no lo sé dominic no lo sé no lo sé yo quiero ser positivo insisto mi pensamiento es que si el real madrid no cierra kane es porque tiene una bomba guardada mi opinión o sea así lo veo hoy me pica los chavales hoy a ver tranquilos que mbappé está al caer en julio mbappé viene fijo hombre yo no yo no voy a decir que mbappé viene fijo después de la que no salía el tío o sea como voy a decir eso sería una locura yo lo que digo es que si no viene que ni es porque florentino tiene algo guardado eso es lo que digo yo digo que si el madrid no da todo porque es porque florentino sabe que tiene algo guardado cerrado es que no me cabe otra si no te vas con lo que tengas que ir a por un 9 top como kane sino porque tienes algo ahí ya si no porque qué vas a hacer tirar con rodrigo con joselu estamos locos o qué pero por una cuestión de coherencia yo no puedo decir nada de que viene mbappé porque es muy difícil es súper difícil que venga kilian mbappé este año al real madrid pero algo a lo mejor planear club que no sabemos yo sé que estáis cansados de mbappé pero a mí no me lo digáis yo no hago todos los días programas con mbappé hablando de mbappé que si mbappé que si mbappé que si la madre que si el padre o si me ni sabes listo ya pues no pues me parece que no va por ahí tío y que tu amigo va fuerte en el tema gallardo que gallardo a françois gallardo mi amigo quien es mi amigo quien dices que es mi amigo que os parece una pareja julio álvarez y ansufati pues no me gusta nada ansufati que os diga es un buen jugador pero creo que tiene un currículum de lesiones como para ficharlo mendigarcía en la izquierda está bien hay que buscar por la derecha opciones bueno lo han comentado a iván fresneda es una opción jeremy print pop dan freeze hay distintas opciones no hay opciones amigos en esto de youtube y en los medios tengo pocos ahora bien los amigos que tengo que considero amigos los cuento con la palma de una mano no puedo contar muchos amigos porque ya la amistad la valoro mucho las cosas evolucionan progresan y cambian yo me acuerdo de evan nisterroi y que su contratación salió muy bien y creo que que lo mejora que inés el delantero perfil perfecto si el madrid no va porque algo tendrá que pensar así que cada cual que haga sus eyaculaciones mentales que le apetezcan qué ha pasado eyaculación mental claro bueno se puede decir pajas mentales pero yo soy el índice quique a que sí a ver tú estarías dentro de mis amigos de los miembros del canal con la palma de una mano no eres quedador de contenido aunque a veces tienes ese desparpajo para hacerlo acuerdo tottenham madrid sí bueno donde hay un acuerdo tottenham real madrid venga sería sería muy top cara de repente fabricio romano diga acuerdo real madrid hurricane here we go y el otro habiendo dicho que se enfría joder eso sería sería para cerrar la presión al fin boom al lío que es esto es que esto bueno yo veo twitter y me pongo nervioso mancha olvidaros de mapa y jalan ya quién será el tapado y que yo soy tu amiga no tú eres mi mujer no eres mi amiga ahí ponen la fotito esa de roberto acuerdo tottenham madrid la anuncia en italia vale pues pásame el enlace porfa si lo tienes por ahí a mano y así lo vemos todos y que por fin coincidimos cuánto tiempo que tal hombre jake lander tío no te veo ni por la plataforma morada ni la roja el abrazo me gusta que ini havertz y también kike brahino rodrigo de titular rodrigo más dicen que no viene kane más dice que se enfría no que no viene porque son muy listos es decir que no viene ellos dicen que se enfría lo cual no quiere decir que luego se caliente el periodismo también es cubrirse en el periodismo hay que saber cubrirse porque si no te quedas con el culo el qué el que es imposible a perdón lo siento no te quería molestar como estas que que amigo soy yo soy muy niño estamos bien estamos muy bien muy bien estamos aquí lucas vázquez a la juventus pues yo no lo veo la verdad yo creo que se va a quedar pero bueno a ver me equivoco a lo mejor lo que me preocupa de kane es que no va a dejar dinero para más fichajes como no va a dejar más dinero para pero si se han pagado 100 millones por bellingham qué más queréis fichar si fichan a kane bellingham viene frank garcía brain y te fichas ahí a joder josé lu y un y un javer o algo así no quedaría mal eso macho a mí eso me parecería guay a mí me gustaría bueno chicos habéis entrado a la web que os he dejado el fútbol lufo camisetas 8% descuento con el código más ahí está los máquinas de fútbol lufo que patrocinan madridismo al día son camisetas muy guapas la verdad mirar aquí está está por ejemplo es de fútbol lufo tienen camisetas muy chulas muy chulas y que me gustaría una delantera vinicius que hija ver si hoy lo de harry kane es estrategia pura y dura el fichaje es en papel 80 millones por kane es lo que se maneja y a ver qué dice el tottenant gran jugador dice petrelli firmino por josé lu es viable pues creo que no creo que no llevamos desde 2019 sin hacer un mercado de fichajes importante pues mira puede ser que efectivamente queridos y queridas sea el momento de hacer un desembolso económico importante en fin gente ha sido un auténtico gusto estar esta hora de directo con todos vosotros aquí en madridismo al día volvemos mañana a las 7 de la tarde no las camisetas van para todo el mundo para américa también así que ahí las tenéis vale ahí lo tenéis el enlace fútbol lufo de acuerdo a no pero es que el enlace está mal pero porque está mal el enlace esperar que lo pongo pero que lo pongo bien me gusta poner las cosas bien hombre ahí lo tenéis vale ahora sí que os lo he puesto bien ahí tenéis el enlace de fútbol lufo camisetas con descuento 8% código más las envían américa europa a todos lados de acuerdo así que ahí tenéis camisetas muy chulas insisto ahí tenéis el enlace de la web de fútbol lufo bueno chavales me voy así que nada chaval abrazo fuerte y mañana nos vemos a la madrid chao chao y ojo a ver el engane que puede ser